Fieles católicos se congregaron en la Catedral Metropolitana de Managua para celebrar el Día del Arcángel Miguel, pidiendo protección para la humanidad ante las acechanzas del demonio. Hoy el Papa dice, tenemos que luchar porque el demonio presenta la mentira como verdad y lo que quiere es destruir a la humanidad, entonces por eso le pedimos a San Miguel para que proteja a la humanidad del engaño. Para nosotros representa la protección divina que nos manda el Señor Jesucristo, Dios único y verdadero. Él es el que combatió contra la fuerza mayor del demonio y lo derrotó, quien como Dios, entonces hoy nosotros los católicos le damos honor a él porque él es el príncipe de las milicias. Las familias acompañaron a las autoridades religiosas en una procesión por los alrededores de la Catedral y luego en la Santa Eucaristía el saludo al día de quien es conocido como el jefe de los ejércitos celestiales.